Bienvenidos, fuertes aplausos a este nuevo episodio de RutaCervecera.com donde estaremos degustando las cervezas que trajo el suco de California. Estamos aquí un poco comprimidos porque somos cinco en cámara el día de hoy y vamos a ir corriendo el micrófono para que se presenten brevemente, nos cuenten un poco su relación con la cerveza. ¿Cómo está el suco? Vamos a empezar del suco para allá. Bien, muchas gracias, aquí estamos expectantes a esta cerveza que trajimos de California. Estamos acá con Gonzalo, voy a pasar el micrófono. Hola amigos de seguidores de la ruta, en esta fría noche de viernes que estábamos aquí con el localcito lleno y esperando estas delicias. Hay una Goze, una Ipa Coronado Brewing en lata, una Islander y la otra ya una wheat con esta suquito, una wheat Thai chili. Una tremenda cerveza y aquí que vamos a estar con una de las catas colaborativas, la mentora y fundadora, con la Paulita también, así que le doy la bienvenida también. Gracias el chiquillo, me gané un cupo. No pensé nunca que me lo iba a ganar, así que estoy súper contenta de poder participar y probar estas cositas ricas que trajeron de California aquel chiquillo. Más encima súper generoso de convidarlas. Eso se agradece montones y bueno, pues a punto de cumplir un año ya en las catas colaborativas, así que haciendo la previa acá con los chiquillos. Muchas gracias por la invitación, se me hace conocido. Sí, la verdad que cara conocida en todas partes, pero agradecido también de compartir con usted siempre ahí a sugo que se paseaba por el mundo tomando cerveza, nunca le tocaba al pueblo, así que hoy día estamos representando al pueblo. Amigo, vamos a partir con esa Sierra Nevada. Bastante interesante este estilo porque la única Goze que había llegado acá a Chile era la Anderson Valley, que ahora ya no está trayendo el importador. Interesante poder probar esta cerveza otra vez, que tiene grapefruit y cactus. Una cerveza bastante fresca para esta, se podría decir que fuera de temporada, ¿sabes? El sugo ya anduvo como... 4,5. ¿Viste? 4,5 gramos. Se siente como el... no sé, yo le siento el cactus. ¿Ustedes le sienten ahí algo vegetal, algo fresco, algo tomado como pepino para la ensalada? Sí, sí, sí. Un estilo alemán que se ha hecho bastante popular entre los virñoños chino. Sí, hiper chino. Así que, ¿qué les pareció esta cerveza? A mí me sorprendió gratamente porque es súper refrescante, se nota los vegetales, son... Mira, está bien hecho. Y le tenía miedita a este estilo, nunca la había probado. La que traía Anderson Valley era un poquito más ácida, más sourless, tenía mayor así y era más salaita. Está bien suave, así como para... Sí, es el otro, tiene su montezuosa. A este estilo igual la... hay algunos cerveceros que igual la adicionan sal. ¿En serio? Sí, sí. Tiene harto trigo, este de... va a ser este estilo. Es cierto, pareció, champán, guanta. Gran parte lo hacen un 50% malta pilsen, ¿vale? Y 50% trigo. Y esa le da, es como el frescor, el trigo en un 50% es una cerveza como bien refrescante, así... ¡Vamos a la segunda patita! Esto le ponemos un corte y me la llevo para la casa. ¿Qué vendría a ser? ¿Y lo vas a hacer una WIT? Ya, perfecto, cariño. Ah, bueno, es la broma. A ver... Uy, de veras... Ya que diga la Paula que... No, pero es humático, lejos... Esto es como piquillo. Siento notitas chiquititas humadas. A ver... No, yo no tengo la nariz tan fina. Sería muy raro que yo lo pudiera sentir. No, yo soy representante del pueblo, así que no puedo sentir nada de eso. Es bien floral y con esa característica como... astringencia del ají... Como que tiene un aroma que no reconozco al final. Al primer poquito de aroma, era súper intenso el ají. Después va declinando, va atenuándose... Y se va sintiendo más lo floral. Y voy sintiendo lima. Sí, se va sintiendo más lo siento. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Y quién te la... ¿No la has recordado hasta el final? ¡Ah, sí! Porque... Antes de esa... Antes de esa... Antes de esa... Me había tomado varias marcas... ¡Ah, ya estaba ya! ¡Curado después! Conozco historias de gente que ha comido rocoto después de haberse tomado todo el día whisky. ¡Ja! ¡Impactante! ¿Está... ¿Está, el lugar de lo que tomó? ¡Víctor! ¿Está, el lugar de lo que tomó? ¡Mira! ¡Es bastante! Está... está complejo, súper guipí. ¡Pues, tiene vino y demás! ¡Pues, tiene aroma! ¡Pues, tiene aroma! ¡Pues, tiene aroma! ¡Mucho aroma y después probar! El invitado al pueblo, el profe. ¿Por qué no invitado al pueblo? Estuve bien ahí. Cosas lo más privilegiado. Centennial, Chinook y Columbus. El Centennial por lo regular siempre lo ocupan para aroma, aroma, cítrico, es bien estereoso el Centennial. El Chinook es un lúpulo bien herbal y resinoso. Lo ocupan para el amargor. Yo creo que debe estar en amargor. Y el Columbus también es la típica mezcla de cuando mezclan los tres C o mezclan tres lúpulos que empiezan con la letra C. El Centennial, Columbus y el Chinook. A mí me gustó, pero el amargor es como efervescente en la lengua. Hace todos los años la última World Cup ganó medalla de oro. Esta es la IPA de las IPA americanas. Esta es la campeona mundial. ¿Esta? Sí. El amigo Pulga. Esa es la siguiente. De Pasti. Bueno, esta cerveza es una Stout con Centeno. Se llama Centeno. Debe llevar también porque salen harta aromita ahí a Malta Biscuit. Como galletitas. Como galletitas. Galletitas, galletitas, galletitas. Y ella que le dan en el colegio a los que fuimos a la escuela con números. Sí. ¡Ay! Yo también fui, saludo por eso. En los caillocas negatos. Volviendo a la infancia. ¿Cuántos grados tiene? Hasta de masticarla. Sorry, yo iba a la probé en Boca. 6,6. Ah, pero... ¿Tapiola? Sí. Bueno, pero... Es que no es... No. Es espectacular. Pero al principio, de verdad, era como a Papá de Sol en Brastia Dolce. Choco no chocaba. Ya. Esta es una American Stock, entonces. Sí. American Stock. De todo el hombre. ¿Para qué esperamos? ¿Para qué esperamos? ¿Para qué esperamos? ¿Para qué esperamos ya se acabe esta? ¿Para mí no está otra? Hoy estamos llegando a la última ya. Esta es la última de Comodores. Seca y rotizada. ¿Cuántos grados tiene esta? 6,5. ¿Cómo fue la historia de esta, Choco? Buenas tardes y embarazadas. En Balazón te regaló Colby. Colby Sánchez regaló esta cerveza. Ya. Y le regaló Salvi. Ya. Buenísimo. Gracias, Colby. Saludos a Colby que venga pasando por acá, por Santiago de Chile. Y específicamente en el Congreso del Sur. ¿Qué les pareció esta cerveza? Es muy agradable para comer. Bien seca. Bien intensa igual. O sea, se me está haciendo a quita la boca con el crudo. Vamos a ver cómo anda con el humus. Con el humus, con el crudo se pierde. Es muy intensa la cerveza para la preparación. La cerveza se come con el crudo. Es un complemento bien con los ángeles. Sí. Está bien rico. Está bueno. Está muy bueno. Esa es como la gracia de los mariajes. Que la comida tiene que invadir a la cerveza y la cerveza ni al revés. Los dos tienen que ser protagonistas. Y si uno se come a la otra no hay más vida que piratas. Primero que todo estoy súper agradecida por la experiencia, por la oportunidad que me dio Ruta Cervecera de probar estas maravillas que trajeron. La goce es mi primera goce. Y la verdad que está bastante refrescante, muy delgada, muy livianita para tomar muchas veces. Pero me llamó muchísimo la atención esta. Fui la más niñita hombre del grupo. La que más se atrevió. La encontré exquisita. Un aroma intenso a ají, ají thai, como piquillo. El aroma se reflejaba perfectamente en el sabor. Y te dejaba un permanente intenso sabor a ají. Y por último, también totalmente de acuerdo esta. Mi niñez. Coco, galletita, galletita áspera con leche, con maicena o en el desayuno del colegio. Así que, muy agradecidos chiquillos por la invitación. De verdad, lo valoro mucho.